Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos como están y espero que sean bastante bien Yo hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos Que 5 cosas que cambiaron en esta nueva versión chicos de Minecraft Edition La 1.0.2 Cosas que cambiaron en Minecraft Edition y no te has dado cuenta Y mucha gente me estaba preguntando Android que cosas cambiaron en esta actualización Y pues cambiaron varias cosas que la verdad o sea ni te lo imaginas Así que para nada chicos antes de todo No olvides dejar tu like para traer más videos épicos sobre Minecraft Edition Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Edition Así que no olvides darle donde dice suscribirte Y no olvides activar la campanita que es muy sencillo Solamente la tocas y pum listo Ya estás preparado para las próximas actualizaciones que se nos vienen chicos Que van a estar súper épicas Y pues nada chicos una de las cosas que agregaron a esta versión chicos Es que a la hora de que el esqueleto se pelea con un lobo Ahora si el esqueleto ataca al lobo La verdad es que está súper genial A ver peléanse Ahí está como pueden ver chicos van a pelearse Y ahora si como pueden ver el esqueleto no huye Antes el esqueleto chicos huía a la hora de que un lobo lo atacara Y pues ahora el esqueleto cuando un lobo lo ataca El esqueleto contesta como pueden ver chicos Vamos a ver como pueden ver ahí se va a empezar a pelear como pueden ver Y ahora el esqueleto no tiene miedo Dice vamonos a darle chicos y como pueden ver es una de las cosas que cambiaron chicos Realmente lo que pasaba es de que el esqueleto huía Y el esqueleto antes huía chicos por un bug que había en Minecraft Edition Y ahora no ahora el esqueleto es todo un valiente aunque se lo van a cargar Miren o sea ahí llegan todos Y otra de las cosas que arreglaron chicos ya saben que había un bug a la hora de matar una oveja Que a la hora de que estaba muerta cuando estaba ahí justamente ya Se puede decir que en su modo rojo ahí cuando ya estaba cayendo al suelo La animación de cuando cae al suelo cuando matas a un animal A la oveja le volvías a pegar y te daba el doble de comida Era un bug que había en la versión chicos Y ahora no chicos ahora ya no existe ese bug Ya saben que antes cuando estaba muerta o sea ya que estaba rojo ahí le pegábamos otro golpe Y había un bug que te daba el doble de comida como si le hubieras matado doble vez Y pues como les digo chicos ese bug fue corregido Y ya no existe nunca jamás Y bueno chicos otro bug que fue corregido es que a la hora de que nosotros a un zombie pigman Le tiramos una poción de misilidad y después lo matábamos chicos Ya saben que había un bug que como que la espada quedaba flotando Ahora no ahora se muere chicos como pueden ver antes quedaba como tipo inmortal el zombie pigman Y podíamos hacer trucos como por ejemplo dejar la espada así como tirada Y parecía que estaba clavada en el suelo la verdad es que estaba super genial ese bug Y pues básicamente chicos ese era un bug que había en minecraft edition y fue finalmente corregido Los bugs que fueron arreglados chicos es que a la hora de poner los aldeanos antes se crasheaba Muchos reportes de que a la hora de poner aldeanos de spamear aldeanos con su wall spam se crasheaba el juego Y ahora no se spamea como pueden ver chicos vamos a poner un montón de aldeanos Y no pasa absolutamente nada chicos un bug que fue corregido y básicamente Y había personas que tenían este error así que pues nada chicos ya fue corregido finalmente Y también chicos fue corregido un bug a la hora de lo que viene siendo nosotros de estar jugando De repente no se si paso pero básicamente cuando estabas jugando ¡Pum! se te bajaba la pantalla así para abajo chicos Y ese bug fue corregido era un bug de sensibilidad chicos del juego y fue ya terminado Y pues ese bug fue corregido chicos y ya no tendremos más ese error También había chicos y pues también había un bug chicos a la hora de poner el comando locate O sea se había borrado ese comando chicos y ahora si funciona Antes o sea en la versión anterior chicos no funcionaba o sea es como si hubieran eliminado ese comando Y ahora si fue agregado chicos básicamente había un bug que no parecía como si no estuviera habilitado ese comando Chicos y nada más que decir les quería comentar de que muchas gracias por ver el video No olvides dejar tu like que no te cuesta absolutamente nada Y pues nada chicos gracias por ver el video gracias por estar aquí acompañándome una vez más Y te quería invitar a suscribirte al canal te invito a que te suscribas dale donde dice suscribirte No olvides dejar tu like que se aprecia bastante y también Y también no les quería comentar chicos de que si no han participado en la serie que vamos a hacer dentro de poco con suscriptores Los invito a que participen en el link en la descripción Todos pueden participar y pues nada chicos gracias por todo gracias por estar aquí participando chicos Una vez más les digo gracias chicos por estar aquí y pues nada yo me despido Cuídense muy yo ¡Adiós! Muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition